Este programa es presentado por Holt, para que usted disfrute de un baño saludable, sin irritaciones en la piel, ojos y vías respiratorias. Holt, no más cloro en su piscina. Y una vez más estamos aquí juntos para informarnos y educarnos en diversos temas de salud. Bienvenidos. Convocamos a la licenciada Claudia López, directora del Instituto Uruguayo de Lactancia Materna, para que nos diga cuáles son los objetivos de esta institución y de qué manera le brindan apoyo a las madres lactantes. Del 1 al 7 de agosto se celebra la Semana Mundial de la Lactancia Materna. Esto es algo que se viene haciendo hace muchos años ya, y se hacen actividades en todas partes del mundo para poder promover y dar información sobre la lactancia. Bueno, afortunadamente Uruguay no es la excepción y van a haber en estos días bastantes actividades vinculadas con la temática. La lactancia materna es una práctica que realmente es muy beneficiosa para nosotros como humanos. Tiene muchos beneficios, sobre todo lo que tiene que ver con la salud. Los bebés que son amamantados van a estar más protegidos, por ejemplo, para lo que tiene que ver con infecciones respiratorias, alergias, enfermedades no transmisibles. Es decir, que un alimento que el bebé recibe de pequeño va a tener un impacto a largo plazo en su salud como adulto. Esto hace que la lactancia materna sea una práctica de salud pública, porque tiene un impacto muy grande. De ahí estas instancias de promover y concientizar para que la mayor cantidad de bebés, niños y niñas, puedan recibir leche materna. En esta semana también hacemos mucho hincapié en la importancia de tomar conciencia a todos como comunidad. El lema de este año es proteger la lactancia materna, una responsabilidad compartida. Porque necesitamos sacar el foco de las mujeres. Muchas veces cae una presión muy grande sobre las mujeres que amamantan, como si fuera su responsabilidad, si solo dependiera de ellas. Y la realidad es que es una práctica que depende de toda la comunidad. Todos ponemos nuestro granito para sostener, para acompañar a la mujer mientras se está amamantando. En esta pandemia fue muy evidente la soledad que tuvieron que atravesar muchas mujeres, muchas familias. Ya de por sí el puerperio es difícil, y bueno, agregarle la soledad de la pandemia, no poder contar con familiares, de no poder contar con referentes afectivos cercanos que pudieran acompañar, se hizo muy presente y, por ejemplo, se evidenció de que la depresión postparto se triplicó en esta época. De ahí el poder conocer y saber que todos en la comunidad podemos participar activamente con pequeños gestos que hagan que las mujeres se puedan sentir acompañadas, avaladas y reconocidas en esta tarea que están realizando. Así que bueno, desde el Instituto Uruguayo de Lactancia Materna, al cual represento nuestra misión, nuestra vocación, es poder promover estas buenas prácticas y brindar información, tanto a personal de salud, profesionales y técnicos, como apoyo accesible a las familias. Este programa es presentado por Holt, para que usted disfrute de un baño saludable, sin irritaciones en la piel, ojos y vías respiratorias. Holt, no más cloro en su piscina. La doctora Gabriela Novello responde a consultas sobre el proceso y la técnica que se utiliza en los microimplantes capilares. La técnica que realizamos es la técnica FUE, que es la de extracción de unidades foliculares. El área dadora habitual de esta zona es a nivel de la región occipitán y de la región temporal, en donde debemos rasurar esta zona. Acá es fundamental aclarar al paciente que no se tiene por qué rasurar todo el cuero cabelludo, que se puede rasurar solamente en la zona dadora y luego realizar el implante pelo a pelo, entre pelo. Así que una vez que realizamos la extracción de las unidades foliculares, vamos a colocarlo, el paese se coloca boca arriba y de esa forma pasamos a lo que es la etapa del diseño. Todo esto se realiza bajo anestesia local. Una vez que se hace el diseño, se procede a realizar lo que es la implantación, o sea el trasplante de las unidades foliculares a nivel del área receptora. Cuando hablamos de unidades foliculares, no es el pelo, sino que puede haber en una unidad folicular dos o tres bulbos pilosos. Así que es mucho más la cantidad de bulbos pilosos que se trasplantan por unidad folicular que el número neto de unidad folicular en sí mismo. Si lo explico de otra forma es, nosotros obtenemos, cuando extraemos las unidades foliculares entre 2.000 y 2.500 unidades foliculares del área dadora y luego se coloca esa misma cantidad en el área receptora, pero la cantidad de pelo implantado puede ser tres veces más porque una unidad folicular puede llegar a tener hasta tres bulbos pilosos. Es fundamental, luego de realizar la implantación, que se le explica al paciente cuáles son las indicaciones posoperatorias que debe seguir y tener un control importante con el cirujano que realice el procedimiento para luego llegar a tener vida normal luego del mes del implante. Es fundamental decir que el implante con la técnica FUE es una técnica que es muy segura, sencilla, de bajo riesgo y que el implante dura toda la vida. En Co-Optica, jugamos, nos divertimos y nos llevamos los mejores lentes. Vení a Co-Optica, es la mejor forma de ver el mundo. Para mi familia, siempre lo mejor. Hone, no más cloro en su piscina. Para ayudarlos a perder peso y moldear su figura, en Galiot.uy tenemos para ofrecerle la musculosa reductora Efecto Sauna. Se puede usar durante varias horas al día, ya que no permite que el sudor salga desde el exterior y es ideal para damas y caballeros. Si quiere moldear su figura, les recomendamos solicitar la musculosa reductora Efecto Sauna en Galiot.uy o llamar al 092-133-700. Recuerde que siempre estamos aquí para brindarles servicio y calidad en cada producto. FarmEco, farmacia ecológica del Uruguay. La pitoxina es un antiinflamatorio natural. Muy recomendado para problemas de artritis, artrosis. No tiene contraindicaciones ni produce alergias. Presentación en crema, tabletas o gotas. FarmEco, 2-403-2341, 095-854-532, www.farmeco.com.uy. HOLD, no más cloro en su piscina. Y hoy mi estilista Julio César Galloso nos dice que debemos hacer en casa para mantener nuestro cabello sano y saludable. Si nos encontramos un cabello que está seco, que está deshidratado y no luce lindo, lo que tenemos que hacer es evaluar realmente cuál fue el problema. Si fue por un tratamiento químico mal hecho o un producto que no fue el adecuado para ese cabello. Entonces lo que tenemos que hacer es embellecer el cabello, la parte que está afectada, ya que sabemos que es irreversible. Entonces lo que vamos a evaluar es desde el crecimiento del pelo hasta la terminación. Y ahí lo que vamos a hacer es proteger la parte sana del cabello usando productos que son adecuados en nutrición y hidratación. Y vamos a abarcar la otra parte cortando las puntas cada tres meses para que vayamos sacando esa parte que es irreversible y nutriendo la parte que va sana. Entonces lo que yo les recomiendo es que visite a su estilista para que lo asesore, para que ese cabello crezca fuerte y desde la raíz luzca sano, hidratado, lindo y saludable. Presenta CASMU. Elegí lo mejor para vos y los tuyos. CASMU. Estamos para cuidarte. Para saber cómo identificar y cómo actuar en caso de bullying en niños y adolescentes nos informamos con el licenciado Carlos Juárez. Para los padres o familiares de niños y adolescentes que entendemos que están sufriendo bullying o que podían llegar a sufrir, lo que les aconsejamos es, primero, charlar con sus hijos. Luego, en segundo caso, revisar sus mensajes de WhatsApp o su Facebook, porque también está el ciberbullying, que es una nueva modalidad de bullying, pero es a través de las redes. Luego, tener un control, hablar con los maestros, concurrir a la escuela, ver si a mi hijo lo invitan a cumpleaños, a fiestas o si por el contrario lo aíslan, si trae amigos a jugar a casa o no trae amigos, si le preguntamos por la escuela o el liceo, si nos comenta cómo le ha ido, cómo le está yendo o más bien se pone como muy evitativo. También el tema del sintomático a la hora de ir a la escuela o al liceo, si empieza con vómitos, con fiebre, con dolores de cabeza, problemas gastrointestinales. Esto es muy importante, ya que la persona está sufriendo violencia psicológica en ese lugar y el cuerpo físico responde de esta manera ante esta situación. Entonces, si los mayores, los adultos perciben alguna de estas situaciones o alguna de estos cambios de conducta en su hijo, es bueno que consulten con un profesional para un correcto diagnóstico y tratamiento de esta situación. Este programa es presentado por Holt, para que usted disfrute de un baño saludable, sin irritaciones en la piel, ojos y vías respiratorias. Holt, no más cloro en su piscina. La medicina regenerativa es la regeneración de nuestras articulaciones a partir de las plaquetas que son activadas y liberan factores de crecimiento. Esos factores de crecimiento son introducidos, en este caso, en la rodilla y en las partes asociadas que generalmente se ven afectadas por el mal uso de esa rodilla, por la mala pisada, por las dismetrías, por las alteraciones de eje. Entonces, todo eso se regenera y hace que el paciente tenga mejor calidad de vida. Y una cosa que es muy importante, esto mejora la calidad de vida y la funcionalidad de la articulación. Es una medicina basada en un plasma rico en plaquetas con un proceso de doble activación, todo con elementos naturales. No usamos químicos y usamos un plasma de cuarta generación, lo que garantiza que esa articulación pase los tiempos de estándar de duración. Los protocolos dicen que en rodilla nosotros tenemos que repetir aproximadamente en seis a siete meses. Los plasmas que realizamos nosotros duran más de un año y hasta más. ¿Por qué? Porque depende de la técnica, los protocolos que usamos es lo que nos hace la diferencia de un médico a otro. No es que la medicina regenerativa no sirva, depende de quién lo haga y también del protocolo al cual use. Cada articulación que nosotros realizamos tiene su protocolo. La cantidad de sangre a extraer, la cantidad de factores a estimular. Por lo tanto, es muy importante y reitero y lo vuelvo a reiterar en cada vez que me dirijo a ustedes la experiencia que tenga el médico en el área es muy importante porque no es solamente introducir una aguja en una rodilla, sino saber cómo se preparó esos factores de crecimiento y qué áreas están involucradas. No solamente introducir el factor de crecimiento adentro de la articulación para regenerar cartílago, para estimular la célula madre. Hay que tomar en el contexto de lo que es toda la rodilla. Las partes blandas, el tendón rotuliano, ligamento colateral externo, ligamento colateral interno y el ligamento cruzado. Ese concepto es fundamental y no es menor. Farmeko 2 403 2341 095 854 532 www.farmeko.com.uy Nuestra asesora en odontología, la doctora Laura Sánchez, nos habla sobre las diferentes opciones de tratamiento para lograr una estética dental exitosa. En este caso que estamos hablando de algo tan importante como es la estética dental, no hay una receta para decir en qué caso se utiliza un tratamiento con ortodoncia y en qué caso se va a realizar un diseño, una transformación de sonrisa con carillas tanto sea de cerámica de laboratorio o en el momento con las carillas prefabricadas de cerámica. Se hace un estudio y sobre todo se tiene un diálogo, una conversación muy fluida con el paciente, de cuáles son sus expectativas y sobre todo sus necesidades. Por supuesto que si viene un paciente joven con malposiciones, ese paciente va a tener que hacerse un tratamiento de ortodoncia porque más allá de la estética tiene que mejorar su función. Si viene un paciente de más edad que hace muchos años está sufriendo una malposición que lo limita personalmente en muchas actividades cotidianas, tanto sonreír como la parte sobre todo de lo que es la autoestima, bueno, ese paciente sí se puede tras un estudio de la oclusión, un estudio dinámico y de fotografías, hacerse un diseño con carillas prefabricadas y en una sesión solucionar ese malestar que tiene con las malposiciones y lucir una hermosa sonrisa. Por eso siempre decimos que cada caso es único y lleva un estudio particular. Hay casos que van directamente a un tratamiento de ortodoncia y luego se pueden colocar sin desgaste dentario carillas y hay casos que directamente van a la colocación de carillas para diseñar y tener esa sonrisa que el paciente siempre anheló. Se hace todo un estudio dinámico y de la oclusión, de la mordida y de todo lo que es el entorno que rodea al diente del paciente. La estética rosa que es la ansía, que quede todo parejo y ahí empezamos a diseñar y a realizar esa gran transformación para nuestros pacientes. Recordamos que se hace en una sesión que el paciente ya va a salir con su diseño terminado al momento utilizando las carillas prefabricadas de cerámica pero que son las que nos permiten realizar este tipo de tratamiento tan gratificante y que realmente genera un cambio de vida muy importante para el paciente. ¡Hola amigos! Les quiero contar que es muy importante compartir los juguetes y las cosas que tenemos en casa así le mostramos a la otra persona que somos muy buenos amigos y también la hacemos sentir muy bien. ¡Chao amigos! El 2020 fue un año para el olvido, puede ser, pero también fue un año donde aprendimos como nunca y nos adaptamos a todo como siempre. Fue un año que nos hizo fuertes. Estamos listos y preparados para todo. Te estamos esperando. Bienvenidos a Círculo Láser. Bienvenidos a ver bien. Para mi familia siempre lo mejor. Home. No más cloro en su piscina. El botiquín es un elemento indispensable que debemos tener en nuestro vehículo cuando viajamos. Es por eso que en Galeot.uy tenemos para ofrecerle el botiquín premium de seguridad vial. Es un maletín rígido impermeable de plástico con asa que tiene todo lo necesario para que usted viaje con tranquilidad. Consulte por este producto en Galeot.uy o llame al 092-133-700 y recuerde que con el botiquín un premio de seguridad vial puede viajar tranquilo. Tengo el cabello natural, suave y la piel tan fresca. Home. No más cloro en su piscina. La pérdida progresiva del oído causada por la edad es el tema que aborda hoy el doctor Germán Sandoval. La presbiacusia es la pérdida sensorial auditiva ocasionada por el envejecimiento de las células de la cóclea como consecuencia del paso de los años a lo cual se puede sumar también el deterioro auditivo ocasionado por trauma acústico que es otra etiología o causa diferente de pérdida auditiva. Las frecuencias que comúnmente se asocian a la pérdida sensorial son las frecuencias altas o frecuencias agudas. La frecuencia 4000, la frecuencia 6000 y la 8000 que son las frecuencias más altas en un audiograma son las primeras en deteriorarse y eso ocasiona un deterioro en el conjunto de la la discriminación del lenguaje o del habla para la normal inteligibilidad o discriminación de las palabras. La presbiacusia no es prevenible tiene de base un trasfondo hereditario es importante si en la familia existe el antecedente de pérdida auditiva de las frecuencias agudas en pacientes mayores estar atento a un adecuado chequeo auditivo periódico que nos permita saber con precisión si la audición está deteriorándose con el paso de los años. El estrés oxidativo de metales tóxicos y su detección en la prevención de múltiples enfermedades es el tema que ha seleccionado para hoy la doctora Mayra Teixeira. Sabías que tus mecanismos de defensa, el funcionamiento de tu sistema digestivo tu capacidad intelectual de aprendizaje, memoria, capacidad de descanso tus emociones, el ritmo de envejecimiento y el cómo envejecemos así del riesgo de padecer enfermedades graves como síntomas habituales dolor, cefalea, cansancio prolongado tienen origen en la exposición e intoxicación por metales pesados altos niveles de estrés oxidativo y radicales libres así como el déficit o exceso de vitaminas y minerales todos estos parámetros lo pueden saber de manera precisa con un solo examen y en cuestión de segundos. Oligoscal nos permite detectar estos valores actuar bloqueando de forma segura, permanente y natural metales pesados como ser el cadmio, aluminio, mercurio, plomo, entre otros que influyen directamente en la incidencia de padecer enfermedades graves como ser cáncer, enfermedades neurodegenerativas, enfermedades autoinmunes, entre otras. Nos permite además potenciar nuestros mecanismos de defensa nuestros mecanismos de desintoxicación y así combatir de forma óptima el estrés oxidativo y radicales libres causante del envejecimiento precoz y de tantos trastornos que nos afectan. Así como equilibrar nuestros niveles de vitaminas, oligoelementos y minerales y de esta manera optimizamos el funcionamiento de nuestro organismo Partiendo del origen de las enfermedades prevenimos en salud, tratamos en enfermedad desde el control de nuestra bioquímica interna Como ya es habitual recibimos al doctor Leonardo Sande quien nos habla en el día de hoy sobre la obesidad y cómo ayudar a las personas a transitar y superar esta problemática Desde hace más de 40 años que la Organización Mundial de la Salud considere la obesidad como una enfermedad Si bien hay varios detractores del concepto obesidad-enfermedad varios autores y asociaciones defienden este concepto Primero porque es útil a la hora de implementar políticas de salud para poder ayudar a la población con esta problemática y también porque nos aleja de ese concepto erróneo y equivocado cuando se pensaba que los pacientes con sobrepeso y obesidad eran pacientes con falta de voluntad con falta de voluntad para alimentarse saludablemente o realizar ejercicio físico Dentro de las enfermedades crónicas no transmisibles la incidencia y prevalencia de obesidad ha aumentado dramáticamente en los últimos 20 años En Uruguay el 61% de la población uruguaya tiene obesidad o sobrepeso y un 21% aproximadamente tiene obesidad definida como un índice de masa corporal mayor a 30 kg por metro cuadrado El índice de masa corporal es una relación entre el peso y la talla de los pacientes La obesidad, como toda enfermedad, tiene aspectos biológicos, psicológicos y sociales y un tratamiento adecuado e integral debe contemplar estas tres esferas Debe comenzar por un examen médico y una evaluación médica que pesquise enfermedades que se relacionan con obesidad y que favorecen el aumento de peso como el hipotiroidismo o síndromes genéticos También debe pesquisar otras enfermedades relacionadas con la obesidad diabetes, cardiopatía isquémica, enfermedades hepáticas, pulmonares, psicológicas, entre otras Indudablemente debe tener un plan de alimentación adecuado a las características y necesidades de cada paciente Dada la importancia de este punto vamos a revisar otro programa sobre esto Debe contemplar los aspectos psicológicos tan importantes y que determinan la conducta digestiva humana Indudablemente el ejercicio físico debe estar porque es un pilar fundamental de cualquier estrategia de adelgazamiento Algunos pacientes también pueden requerir tratamiento farmacológico o incluso quirúrgico Todos los que trabajamos con la problemática del peso sabemos que es difícil y es complejo de abordar pero debemos transmitir que la solución es posible y que los pacientes pueden adelgazar y pueden mantener un peso saludable a lo largo de su vida si se cuenta con las herramientas necesarias La directora de 5 Darle Vida a los Años nos dice cómo prevenir caídas y cómo alentecer las patologías que se pueden desarrollar en los adultos mayores Les voy a nombrar algunos ejes principales Ejercicio tiene que ser moderado, acorde a cada uno de nosotros que esté en la necesidad pero que fortalezca fundamentalmente los grupos musculares de nuestro cuerpo No debemos ir a un gimnasio Tal vez lo podemos hacer en nuestras casas levantando una lata Eso nos fortalece los músculos y evita la atrofia y hace que nos sintamos más seguros al transitar Tiene que ser regular, constante sencillos y placenteros No todos nos gusta algo específicamente caminar o saltar o ir a un gimnasio específico Tal vez nadar es una opción excelente para realizar Otro eje es la alimentación Tienen que recurrir también a profesionales Que los oriente Que sepan lo que sí y lo que no Comiendo cuatro comidas, con sus colaciones Que la cena sea lo más liviana posible para no irnos pesado a dormir El siguiente eje es la medicación Por favor, lleven anotado en una hoja todos los medicamentos que toman El nombre, la droga, la cantidad que toman Todos los profesionales que los atienden a ustedes deben saber qué medicación toman Traten de no omitir ninguno Porque el omitir causa una complicación más Porque a veces las drogas se superponen o se anulan entre ellas y les complican más el cuadro Lo social Qué importante que también es desarrollemos lo social Algo que nos guste Todo esto y muchas cosas más vemos en el curso de asistentes de cuidados para personas mayores Que Ginkgo darle vida a los años lo vuelve a ofrecer en este segundo semestre de este año Los espero Y nos despedimos recordándoles que su salud es lo más importante que prevenir enfermedades es un compromiso de todos y que este programa fue presentado por HOLD No más cloro en su piscina ¡Gracias! 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 ¡Gracias!